Pensamos cuando empezamos a organizar este curso, que los últimos años, por llamar los últimos 30 años, la agricultura se ha llenado de química, se fue orientando hacia una visión más vale química que biológica y la idea era un poco ofrecer herramientas para acercar un poco más los diseños agrícolas a los procesos biológicos que en realidad la agricultura ocurre porque existen procesos biológicos, no porque se haya descubierto la química. Entonces la idea era recuperar un poco eso, el entendimiento de esos procesos biológicos aplicados a la agricultura para poder generar modelos agrícolas que produzcan, porque hace falta alimento, pero que produzcan alimentos de otra manera para ofrecer también un poco de respuestas ante la situación ambiental que está bastante complicada. ¿Y cuáles son algunas de las herramientas que se pueden poner en práctica para recuperar este modelo que nos mencionaba recién? Bueno, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones humanas en esto, ¿no? Las cuestiones técnicas que vamos a trabajar, sobre todo el rediseño de sistemas, es decir, cómo pensarlos tratando de que esas relaciones biológicas de que hablamos, cómo son las relaciones de predación y parasitismo entre insectos, hongos, bacterias, o las relaciones que promueven la fertilidad del suelo para potenciarlas y para poder aplicarlas a un control, un manejo de plagas, un manejo de malezas. De hecho hay mucha agricultura ya que lo hace en Argentina, Argentina es un país muy bien posicionado en lo que es agricultura ecológica. No se conoce mucho, pero es el segundo país del mundo en superficie con la agricultura ecológica, hay más de 3 millones de hectáreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!